Streamers que no sabías que son buenísimos en League of Legends Hace tiempo en un video tuve un comentario preguntando el por qué Ibai estaba casteando League of Legends ¿Qué tenía que ver él con el juego? Y si, probablemente el 99% de la gente de este canal sepa que él nació en League of Legends Y prácticamente todos sus inicios y su salto al estrellato estuvo en este videojuego Cuidado con la rata ¡Ahí viene! ¡A la gente! ¡Sí! 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 ¡Barbe! ¡Se lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Te lo dije una vez! Lo cierto es que League of Legends termina siendo al final un solo juego Los streamers más conocidos terminan siendo relevantes por cosas ajenas al videojuego La comunidad de LOL es grande Pero es un juego en el que tienes que pasar alrededor de 100 horas para empezar a entenderlo realmente Los streamers más grandes de LOL ni siquiera son los streamers más grandes ni de cerca Es por eso que decidí hablar de esos streamers que hoy en día están hasta arriba Pero tuvieron inicios en League of Legends o terminan siendo buenísimos en este juego Aunque no lo jueguen en cámara Por ejemplo, Ibai ya quitándolo Este nunca llegó a ser demasiado bueno que digamos Pero sí terminó llegando a oro Más que la mayoría de jugadores de este juego Jugando cosas muy tanques De hecho, recuerdo haberlo visto hace unos años jugando Ranked Skull Malphite Hoy en día solo lo vemos cuando le enseña a jugar a otros jugadores League of Legends Y su nivel sin duda de caído Pero digamos que el nivel en League of Legends probablemente sea lo que menos le importa en este momento De igual manera, siguen saliendo clips buenísimos de este jugándolo Ya hablamos de Ibai Hablemos de alguien que también llegó a tener cierta fama a nivel mundial Aunque no era streamer latino Ninja Aunque este hoy en día no es tan relevante En su momento fue el streamer más grande de todo Twitch Reconocido a nivel mundial Y aunque todo su éxito se lo debe a Fortnite Este de vez en cuando jugaba League of Legends Estando en divisiones entre oro y platino Incluso de vez en cuando sigue prendiendo stream de chill La última vez que lo vimos jugando Fue en el torneo de MrBeast Y realmente sí tenía buenas mecánicas Y aunque no era el mejor en el juego Se ve que le gustaba bastante La mayoría de las personas que lo veían jugar Desaparecían cuando este prendía jugando LOL Pero al parecer lo disfrutaba bastante Como último streamer De mención especial Aunque tampoco llegó a ser de High Yellow Digreff es uno de los jugadores de League of Legends más antiguos ¿Qué tan antiguo te estarás preguntando? Bueno, este ha jugado prácticamente desde Season 3 O sea, 2013 Habiendo videos en su canal jugando League of Legends De hace aproximadamente 10 años Por lo general siempre su elo está en oro Y es que incluso este llegó a ver el League of Legends en su antigua versión Ah, qué bonito cliente Temporada con temporada lo ha seguido jugando esporádicamente Trayendo partidas desde bronce hasta oro Uno de los últimos hitos en la comunidad Es que este llegó a oro antes que ni Zaxter A pesar de no haber jugado desde hace muchísimo tiempo Es main mid y por lo que he visto de su veigar es bastante bueno Oro suena poco pero para streamers que se han dedicado a muchas otras cosas Sin duda es un nivel que muchos otros jugadores de League of Legends nunca alcanzan Ya será más desde tu perspectiva Ahora sí, que ya nos quitamos a streamers que sí jugaron LOL y fue importante en su carrera Hablemos de esos streamers que realmente llegaron bastante lejos Como por ejemplo Alex el Capo Uno de los primeros streamers a nivel hispano en tener éxito Este se popularizó bastante con Minecraft, como no Pero poco a poco se convirtió en uno de esos streamers que terminan yendo a su rollo Jugando lo que les gusta Y aunque hoy en día no está al nivel de los super streamers Terminó con una de las comunidades más fieles de todas Dedicándose a todo tipo de juegos de lo más variado Juegos indies con los cuales pueden variar bastante las mecánicas Historia totalmente Juegos estilo Dark Souls, Sekiro, etc Pero bueno, en este momento te estarás preguntando ¿Qué tanta relevancia tuvo Alex el Capo en el mundo de League of Legends? Bueno, déjame decirte que este un día le ganó a Faker No es broma, en un evento de All Stars Este fue uno de los streamers mandados por parte de España Donde terminó jugándose un aram y terminó matando a Faker De hecho, mucho tiempo fue su descripción de Twitter Y es una de las cosas que pocos pueden decir en este mundo Llegar a ser mortal Tanto para, sobre todo para Faker Que es el que ya lo ha utilizado Y a mí es que Captain Jack no me... Y además se da confianza Así que, bueno, creo que le pueden matar fácil Estamos viendo cuáles son realmente los protagonistas De este 2-2 Bien la jaula sobre Faker una vez más No tiene limpiar Se mete casco en absolutamente todo Faker que me va a pegar muriendo La primera sangre que se la lleva Alex el Capo Alex el Capo ha matado a Faker Alex el Capo ha matado a Faker El limpiar de Captain Jack se escapa muy poquita vida Se ha muerto Caps también Pero guardad esto Alex el Capo ha matado a Faker Su nivel de juego estaba alrededor de Diamante Y este se basaba más en jugar soporte Por épocas de 2015 y 2016 Uno de los mayores consejos que he oído en League of Legends Viene de parte de él ¿Cuál es el secreto para ganar en solo Q? Y su respuesta fue Por algo se llama solo Q Estás solo Incluso tu equipo irá en contra de ti Tú intentas sacar las partidas en todo momento Este de vez en cuando juega League of Legends Cuando se le antoja Pueden pasar 5 años o 2 meses Y al igual que todos los streamers que estás viendo en pantalla Te voy a dejar sus redes en la descripción Por si quieres ir a verlos jugar algún día Uy me he equivocado Alejandro la madre que me parió por amor de su A ver Que ha salido muy rápido No sé lo he cancelado Muy rápido O sea no había cancelado un ulti tan rápido en mi vida Sinceramente Pero ha pasado así Realmente lo he cancelado eh Instantáneo eh Uno de los streamers revelación del año pasado fue Aldo Geo Y es que este se hizo conocido poco a poco Por empezar a jugar eventos de Minecraft En comunidades más grandes y más adecuadas A lo que se considera popular Y aunque también termina siendo un streamer de variedad El pico más grande de este streamer Terminó siendo en los Squid Games Un evento de Minecraft donde se juntaron Los streamers más grandes de todos A jugar una serie de retos Donde al final solo quedaría uno Este terminó llegando bastante lejos Y ha adquirido un público bastante grande Eso sí A diferencia de los otros streamers De este no he encontrado mucho de League of Legends en su contenido Incluso en su canal de YouTube No se puede encontrar nada Incluso en los videos más antiguos Pero eso sí Este aunque no parezca Tiene un nivel bastante alto Y termina jugando fuera de streams En su cuenta lo podemos ver como Diamante 3 Si ha podido jugar en algunos streams Y de lo que se ha visto Realmente sí está al nivel Siendo esta su mejor temporada Pero este termina jugando desde 2014 Empezando en oro sus primeras 5 temporadas Después llegando a Platino Y después de 2019 Ha estado en un diamante constante Uno de los pocos streamers Que terminan jugando al LOL Pero inclusive con su stream apagado Su nombre en LOL Son 5 centímetros de poder El día de hoy rankeamos Con GamerDingSupport Para destruir aún más Mi carrera como streamer La decadencia de Aldo Geo Chat, pero si Tyler1 puede ¿Por qué yo no, güey? No estoy pelón y mamado Pero los puedo divertir Odiado por muchos Amado por otros El Shokas Este streamer fue uno de los streamers Más relevantes del año pasado Y es que desde hace dos años Ha explotado en redes Y ha crecido de una manera increíble Estando en algunas polémicas Y para otros siendo un streamer Que necesitaban en sus vidas Independientemente de cómo te caiga Este empezó en YouTube Jugando League of Legends Teniendo un nivel bastante alto Este es Mainjungla E incluso tenía series Donde terminaba jugando Solo Lee Sin Hasta llegar a Diamante Después poco a poco Fue alejándose del juego Pero hace poco Lo ha vuelto a retomar Y su Lee Sin Termina siendo casi imparable Actualmente se encuentra En Master en Flex Y no solo juega Lee Sin Sino campeones como Echor, Rengar O Kha'Zix Otro dato es que En la temporada 2021 Aún alcanzó Diamante 4 MF No me lo puedo creer, tío ¿Está trolleando? ¿O qué? Va a venir aquí a guardear Vas a venir aquí a guardear Lulu Ven aquí a guardear, por favor Es 6 Eso es un puto problema Pero bueno Soy muy bueno jugando No le dejo tirar Amigos En el número 1 NT Leo Momento publicidad Hemos vuelto a los streams Así que los espero Todos los días A partir de las 6 de la tarde Hora México Para que no te pierdas Ninguna partida Estuvimos fuera de las transmisiones En directo Pero ahora Gracias a ustedes Estamos de vuelta Leo ¿De verdad hiciste un video Para promocionar La vuelta a tus streams? Claro que sí Pero bueno gente Eso fue todo Por esta ocasión Ojalá les haya gustado El video Dime ¿Qué otro streamer Conoces Que nunca juegue League of Legends Sea bastante relevante Y tenga un elo Muy alto Que casi nadie Conozca Por mi parte Ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Te voy a dejar Mis redes sociales Abajo en la descripción Por si gustas seguirme Nos vemos en el siguiente video Adiós A todos Abajo en el siguiente video ¡Suscríbete!